Esta noche hemos escuchado en el Evangelio la gran noticia. Les traemos una gran alegría. Hoy les ha nacido el Salvador del mundo. Para todos nosotros que tenemos fe, esa es la gran noticia. Dios con nosotros. Yo deseo a toda la comunidad, a todos los hermanos que siguen Tepeaca Noticias, que este momento de la llegada de Cristo sea un momento de reconciliación. Que nos reconciliemos ante todo con Dios, porque Él nos ama así como somos. Que nos reconciliemos con los hermanos. Que la fraternidad de las convivencias navideñas nos lleven a una fraternidad de siempre. Y que también nos reconciliemos con el mundo, porque tenemos que cuidar más este mundo, esta casa común de toros. Pues de parte de los sacerdotes, de las religiosas de este santuario del Santo Niño Doctor, les deseamos una feliz Navidad a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.